Un día quise vestir de verde olivo Verde como una pera con el alma toda de tierra De pueblo verde, de selva tropical Dentro de una manzana verde como el amor Cuando es natural y real Y como el sonido cuando rompe la barrera del sonido Y como el sonido cuando rompe la barrera del sonido Y se vestirme así, toda de verde olivo Brillante opaco intenso es mi cielo Y siento que el tiempo vuela cuando quiero que se destenga De pueblo verde que sopla al pasar Y como un baico de agua que me guía hasta el mar Puedo descansar y cantar Y como el sonido cuando rompe la barrera del sonido Y como el sonido cuando rompe la barrera del sonido Quise vestirme así para beber de olivo Yo quise vestirme así hoy 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 Verde, 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 Gracias.